¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión les vengo trayendo un tutorial bastante épico que pueden estar leyendo en el título ¿Cómo tener Robux o cómo ganar Robux en Roblox? De una manera bastante sencilla chicos, la verdad es que Roblox me ha sorprendido ya que ha lanzado esta nueva opción Ya saben ustedes que anteriormente les había enseñado cómo crear un juego, cómo crear ropa, cómo crear ítems para que ustedes los pudieran vender en Roblox Sí chicos, Roblox tiene su opción, se los enseñé en videos anteriores El caso es de que ahora acaba de lanzar una nueva chicos, pues en la cual tú vas a revender O sea, hay ítems de Roblox exclusivos obviamente, no cualquiera, no cualquier ítem tiene esta opción Pero hay unos que sí lo tienen, los cuales tú puedes ayudarle a Roblox a venderlo O sea, tú lo revendes y Roblox te da una comisión Y esto está muy épico chicos, ya que pues anteriormente jamás se había visto en Roblox esto Y pues además es algo bastante épico que el Jedi se los vengo trayendo Como les digo, vamos a trabajar con Roblox y le vamos a ayudar a vender sus cosas Que están en el catálogo de Roblox Pero bueno, no me enrollo más, ustedes pueden notar en mi voz súper emocionado, súper nervioso Porque yo sé que muchos de ustedes van a lograr vender bastantes ítems a sus amigos Porque yo sé que tú conoces a alguna persona que tiene Robux Y pues les puedes vender estos artículos para que Roblox te dé una comisión A la hora de que ellos lo compren, o sea, está bastante épico chicos Pero bueno, antes que nada decirles de que si ustedes están viendo el video tal que así Dejen todo su like chicos, si quieren Robux Si no le das like a este video vas a entrar a una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like, suscríbete para que no te perdas todas las cositas que estamos trayendo aquí en el canal Que ya saben chicos que cada vez que sale algo nuevo lo estamos trayendo Cada vez que salen nuevos tutoriales, cada vez que salen nuevas cosas Y pues la verdad es que si Roblox llegan a lanzar algún promo code Actualizan algo nuevo, meten algún juego nuevo, ropa gratis De todo, de todo estamos trayendo aquí en el canal Así que los invito a que si estás viendo este video y no estás suscrito, suscríbete Y si ya estás suscrito, checa que tienes las notificaciones activadas y prendidas en todas Ya que el día de hoy en la tarde estaremos haciendo directo aquí en el canal Ya saben que me gusta hacer mucho directo de Roblox Así que pendientes Y pues nada chicos, sin antes comentarles decirles Y bueno chicos, ahora si para esto lo único que vamos a hacer es lo siguiente Pero bueno, voy a hacer un paréntesis muy grande Ya saben, suscríbanse todos chicos para seguir trayendo todas estas novedades Todas estas cosas que la verdad hay muchas cosas en Roblox Que tal vez muchos no se enteren porque son exclusivas para desarrolladores O personas que están trabajando junto con Roblox Y pues muchos se pierden estas oportunidades de que puedan trabajar junto con Roblox Entonces si quieren que siga trayendo todas estas cositas Pues ya saben, dejen su like Y suscríbanse para que no se las pierdan obviamente Pero bueno, ahora si chicos Ustedes en la descripción van a estar viendo un link que va a decir Robux aquí Le van a dar clic en T Y los va a mandar esta página La cual se llama Gaming Tech Es una página super famosa La cual sube todo Es una revista de videojuegos La cual sube tips, sube cosas, actualizaciones, de todo Y pues tiene su sección de Roblox En este caso pues el link lo va a mandar directamente Un tutorial que tienen ellos Con las opciones que te da Roblox para ganar Robux De manera de desarrollador Creando juegos Creando todo O sea aquí te lo explica Pero pues le voy a omitir un poquito Yo les recomiendo que vayan y lean bien el artículo Ya que es un artículo super educativo, entretenido Y te dice todo lo que debes de saber Pero bueno Yo solamente en este caso yo me voy a ir Porque yo ya lo leí Les recomiendo que todos vayan y lo lean Y pues aquí Aquí está el ítem que te ayuda a ganar Robux En este caso tú le puedes dar aquí donde dice link aquí o acá Y te va a cargar el ítem en cuestión Que es un saco de dinero chicos Este saco de dinero que dice Robux aquí La verdad está bastante épico Cuesta 200 Robux Y lo más épico Es de que no lo ocupas comprar para utilizarlo Android ¿Cómo funciona? Pues incluso Roblox te lo deja aquí un anuncio bastante grande Y consiste en que tú Dice permita a los jugadores usar este equipamiento dentro de tu juego Y gana 20 Robux cada vez que se venda Desde la página de tu juego O sea De que tú lo puedes Le das aquí a añadir al juego Tú seleccionas el juego Yo tengo un juego tipo hacker Que dice contenido de tech Y también puedes agregarlo en los juegos O sea Tú le das aquí Y te van a aparecer los juegos que tú quieres Lo agregas Por ejemplo yo le doy aquí O no sé Le voy a dar acá en bazocotas Le das a añadir Y como pueden ver Se ha añadido el juego bazocotas Se va a abrir una interfaz allá Y cada vez que hagan una compra Te va a estar dando Roblox 20 Robux Que la verdad no viene nada mal chicos Es un ítem que tú se lo puedes vender a tus amigos Tú sabes que hay personas que De tu familia No sé O amigos Primos Abuelos No sé Si tu abuelo juega a Roblox Y tiene Robux Pues se lo puedes mandar Y que te lo compre Y pues él obtiene ese ítem Que la verdad está bastante padre Y tú vas a obtener 20 Robux Esta es una manera bastante épica De ganar Robux gente Y pues en este caso Yo me lo voy a comprar Para ponérmelo La verdad es que está muy muy guapo Y pues si yo lo hubiera comprado Dentro de un juego Imaginemos que el juego de mi hermana Pues ella le hubieran llegado 20 Robux a su cuenta En este caso yo lo compré Directamente de Roblox Y como pueden ver Aquí tengo la bolsa de Robux Me gustaría que Movieran la R Hacia ahí enfrente Estaría más épico Pero igual Está bastante padre Este ítem Además como les digo Es muy llamativo Está muy épico Y pues yo digo Que es bastante fácil de vender Ya que pues todos queremos Tener una bolsa de Robux ¿A quién no le gustaría? Y pues nada chicos ¿Ustedes qué opinan de este ítem? Como les digo Les dejaré el link En la descripción Váyanlo a Pues a mover Ahí a sus juegos Y recomiendenle su juego A sus amigos A sus tíos O si tienen canal de YouTube Pueden subir ese video Diciéndole que Compren el ítem Y todo eso Y pues así pueden ustedes Ganar también Robux Y pues nada chicos Hay bastantes cosas Que tal vez tú no sepas De Robux Yo te recomiendo Checar la página Que tienen Como les digo En la descripción Y leer bien el artículo Para que te enteres De las maneras En las cuales tú puedes ganar Robux Completamente Oficial de Roblox Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Chau Chau